Y ahora tiran el candiaco Y entonces va cambiando ya de color Este es el candiaco Y después cuando usted le da Tiene un montón de candi bien bonitos Los metales Las perlas, bellas Las puertas Tantíaco Esto no leen lindísimo Esto es un candiaco De las 7000 Estoy grabando y pintando a la misma vez No es tan fácil Pero nada Lo que quiero es enseñarles un poquito De lo que estoy haciendo El color de pello Esa es la combinación La base de sacololoro Es la combinación Para que el candi se vea bien lindo Nada, más adelante después les voy enseñando un poco más Gracias por ver el video